Buenas noches amigos de locuras entre nosotros, nos encontramos con el escrita del diablo que ayer se trajo la victoria del gran jorix. Felicidades, nos dejamos antes de la lucha, nos dañe el extremo, fue una lucha aguerrida, quedas al final con él, y fue muy rica en esa contrina. Sí, claramente, yo como les dije a la gente, creo que iba a salir en la plaza nacional de nosotros, aunque fuéramos técnicos, rudos, lo vi, ayer fue tregua, el problema de hoy es diferente. Ayer, sí, exactamente, me creía en la misma contienda con el extremo, y como les lo dijiste, previamente, antes de la función, se lo dije, que les llevamos con todo, que esto se va a quedar en lo absoluto. Y sí, ayer quedamos en una gran batalla, que, gracias a Dios, la gente nos apoyó con esto de lucha, y claramente es una gran satisfacción para mí, de los pequeños iniciadores que vamos a ver en esta lucha luchística, y más que nada, las enseñanzas, las enseñanzas y estrellas, los que son los que habrían nacido más sobre mi carrera. Así es. Sí. Y el día de hoy, si te enfrentas otra vez a placer, no hay esa realidad, Taro Jr. no hizo esto, no hizo esto, no hizo eso, no hizo eso, no hizo eso. Y el día de hoy, si te enfrentas otra vez a placer, no hizo eso, no hizo eso, no hizo eso, no hizo eso, no hizo eso. ¿Algo más hay en cuenta? Sí, mira, claramente, por eso, sé que una de las paredes que me ha cumplido, que he traído con mi cliente, créeme que hemos dado muchas luchas, y en el reino, así que siempre nos pueden ayudar a que nos pongan. ya Blackfly y Targo ya me trajeron con el modelo de ello, ya se lo hicieron, ya se lo hicieron, ya se lo hicieron con todo, se metieron en este luchador y la mejora paz. La verdad Targo, pues, nada más traerlo, la leyenda de la edad, pero pues a todos, así sea ahí, con la leyenda, 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 con la leyenda. Muchas felicidades, esperemos que seguimos a consultar, pero también con el extremo, porque esa realidad se entra por un momento. De hecho, yo ya lo dije en toda la lucha, que gracias a todos, no les decía que es el presupuesto para comprar los micrófonos sin alabernos a ellos. Sí, pues, digo, es el examen del ret, le hacía el ret a la gente, como sabemos, tú, yo, todos saben que él, yo lo de extremo, y se lo dije, y tengo los patalones para aceptar que sí, yo le dije, yo lo reté, pues, una lucha extrema en su estilo, como lo quisiera, el día que quisiera, el arena que fuera, si fuera aquí, o fuera en su arena, donde sea, de todos modos, por lo que siempre sale a parte de todos los comandos. ¿Perdón, pues, Julieta, otra vez, felicidades, y, pues, esperamos de los 15 días, a ver qué sorpresas va a tener aquí? Claro, exactamente, recordemos, esperamos de los 15 días, estén pendientes de las fechas que se publican aquí, en la página de Facebook, YouTube, los videos, las cosas entre nosotros, igual, estamos ahí, a sus servicios, en el perfil de Curita Luchador, y, pues, muchas cosas, todo. Muchas gracias, Curita, y, pues, por el 15 días, es un momento.